¿Cuál es la convocatoria? Ahorita les agradezco a todos como debe ser, pero bueno, la convocatoria se llamaba Leer es mi cuento, es una convocatoria del Ministerio de Cultura y es una de las primeras realizadas específicamente por el área de lectura. Gracias al apoyo de la gente que ve Ama Tu Casa, que sigue los videos en YouTube y que les gusta que hagamos cuentos con origami, nos dieron la oportunidad de ganar esto. Estoy muy agradecido con la gente porque Ama Tu Casa, también contigo por supuesto, Ama Tu Casa ha sido una ventana muy especial para nuestro trabajo en las bibliotecas. Y pues, no sé, no puedo robar porque se muestra el problema. Porque no puedo hablar yo tampoco, no nos emocionamos mucho. Quiero decirles que honestamente, para mí es un placer tener a los mejores acá para ustedes, porque ustedes televidentes para mí son los mejores televidentes. Vamos a trabajar una táctica que se llama Kiri Gami. Kiri, Kiri Cortar. Ajá, y Gami Papé. Y Gami Papé. Ya aprendí. Y con esa ya van a ver, está rotando la tarea. Kiri Cortar, Gami Papé. Muy bien. Sí, sí. Esto es una tarjeta fácil de hacer para todos los que nos están viendo. Y ya comienzan sus monedas si quieren recordar tal, por ejemplo. Sí, estaba pensando de pronto en que a los niños que les gusta pues también ayudar en la casa y a decorar y que de pronto no tenemos mucho presupuesto. Entonces, este proyecto sale con 500 pesos. Muy bien. Entonces vamos a ahorrar también. Sí. ¿Cierto? Vamos, pensé en el niño que tuviera el paquete de cartulinas del primer colegio, unas tijeras y que no tuviera más presupuesto. Sí, lo saben nosotros. Muy bien, vamos a entonces a ver nuestras tarjetas con estos sencillos materiales. La tarjeta navideña del día de hoy, recordamos, es con técnica kiriga. Vamos a necesitar 5 cartulinas de tamaño carta u octavos en colores navideños, tijeras, 6 cuadrados de papel de 20 por 20 de diferentes colores. Y se acabó nuestra lista, es así de sencillo. Bueno, Alexander, comencemos a trabajar para que ellos también tengan una actividad, ¿qué hacer en estas vacaciones? En estas vacaciones, bueno. Entonces tenemos acá nuestras cartulinas del color que queramos, pues saquemos acá. De pronto está verde, que quizás el color va a salir, aunque ahorita pues también el color va a ser muy bien para la realidad. Entonces, bueno chicos, cuando ya tenemos nuestra cartulina, hay que conocer unas características muy sencillas, pero que pues nos ayudan a que esto nos quede más bonito. Entonces, primero que nada, no podemos doblar por cualquier parte porque algunas veces se te puede arrugar la cartulina. Entonces, ¿cómo? Pues hay un problema de doblarlo. Entonces, mira, un poco de su cartulina y le puedes hacer de esta forma. Le aprietas acá un poquito y le aprietas por el otro lado. Entonces, tú te vas a dar cuenta que hay un lado que es más práctico, al doblado, perdón, que es más susceptible al doblado, que es este. Entonces, por aquí yo puedo ya efectuar mi doblez con corriente. Nos ha pasado algunas veces que uno arruga una cartulina mucho cuando la dobla por el lado que no es. Y es porque las fibras de las que está compuesta tienen un sentido. En este caso, esta las tiene en el sentido en el que van doblez aquí y por eso no se nos ha quebrado acá la cartulina. Mira lo que pasa, hay una forma más fácil de saber. Entonces, yo simplemente pongo un dedo aquí, por arriba. Pongo la cartulina acá y mira, la cartulina se pandea en el sentido en el que... ¡Ay, no! Pues se me quiere escapar todo. La cartulina se pandea en el sentido en el que están las fibras. En este caso ya sé que es por aquí. Si no, se hubiera pandeado en esta otra. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya lo sabemos. Entonces, tenemos acá nuestra cartulina viendo una hija y miren cómo vamos a empezar. Vamos a necesitar aquí solamente nuestras tijeras. Bueno, estas están un poquito grandes. Ay, perdón, porque estas son personas como yo, pero ustedes pueden usarlas de su pareja. Entonces, el primer corte lo vamos a hacer para el tronco del arbolito. Entonces, lo vamos a hacer aquí en este sentido. Mira, lo vamos a hacer acá, obviamente, en este borde. No, no, lo van a hacer en el otro porque pues ahí sí no nos resulta. Entonces, vamos a hacer acá un corte recto. Como esta hoja pues está grandecita, puede ser de unos 5 centímetros. Y el siguiente lo vamos a hacer, dejando una distancia acá también de unos 4 o 5 centímetros, de unos 3 centímetros. Lo vamos a hacer también de la misma medida, pero para que se vea más chévere esto. Entonces, vamos a hacer acá un doblez que va a unir estos dos puntos. Miren, estos dos que están, que se me la droga con las tijeras. Entonces, la cosa sale muy sencilla y lo podemos hacer aquí por encima. ¿Sí bien? Y luego entonces lo podemos remarcar acá. Entonces, si tenemos algún problema en nuestras uñitas, entonces podemos usar el borde de las tijeras o el borde acá de las manos. Le recomiendo que las personas que tengan algún problema en sus deditos, no lo hagan de esa manera, sino que usen las herramientas. Pero acá como nosotros tenemos estas uñas tremendas de doblar los ligamientos, no se aguanta, no se cojan las uñas. Entonces, bueno, lo que sigue ahora es esto. Vamos a hacer acá unos cortes y les vamos a dar algunas formas en que podamos hacer más divertida esta tarjeta. La primera vez que yo la vi los cortes eran rectos, pero entonces quedaba la tarjeta toda recta. Parecía, ¿qué te digo yo? Una obra de arte abstracto, pero bueno, nosotros acá somos muy chilos y muy pilas, entonces vamos a hacer algo bien divertido. Vamos a hacer unas formas, así como las que nos traen algunas tijeras. Sí, pero lo vamos a usar con las tijeras así. Exacto, miren, aquí simplemente corto, cambio el sentido, corto otra vez. Lo puedo hacer con una uñita, obviamente sin salir una de acá. Preferiblemente que no se te pase mucho más de la mitad del gesto que tenemos aquí. Y ahora vamos a empezar acá a hacer unas varitas. Bueno, le voy a hacer la primera porque vea cómo será chévere esta técnica, que vamos a poder hacer tres tarjetas rapidísimo. Entonces, miren, aquí estoy cortando, si se dan cuenta, a diferentes alturas, lo estoy escalonando, cada vez es más pequeñito. Entonces, miren acá, lo mismo, ¿sí ven? Muy bien. Y vamos a hacer una pausa. Alexandra Rodríguez nos acompaña aquí en Amo a tu Casa y estamos haciendo una actividad para que en el tiempo libre nosotros, las mamás o los papás, también tengamos algo que compartir con nuestros jóvenes o puede ser una dinámica, ¿por qué no?, en esta temporada de Navidad. Ya volvemos. Alexander Rodríguez continúa con nosotros. Igual hicimos varios cortes, ahí ya juega la creatividad, el manejo de la tijera, si tenemos tijeras con diseños, aquí, no, no. No, no son nuestros googleos y tiramos. No, es que esto es un mañador. Y está laburada de la tijera. Sí, y armamos una tijera. No, pero si ustedes tienen las redondaditas aquí, no pasa nada, entonces nos va a ganar, entonces comentemos los errores para que tenemos los comentarios. Sí, sí, por favor. Entonces, primer error que cometió el profesor esta mañana, cuando nos está haciendo los borradores, entonces, y tan buenito lo vamos a hacer en papel, entonces, y el Luis en papel, pero entonces vean lo que pasa. ¿Qué pasa? Sí, es más allá del error que te cae. Ah, entonces sí, lo están practicando, lo pueden practicar en papel, pero no le funciona después para susterirse como el... Para hacer los borrados, pues está muy bien el papel, miren, por ejemplo, aquí este quedó bonito, pero el problema es que es muy bueno. Entonces miren qué pasa, si de todas maneras no tenían más, entonces el profe, ¿ahora qué hago? Entonces miren la solución, meterlo dentro de una capturina, lo pegamos en los bordes y resuelto el problema. ¡Uy, qué lindo! Ahí está, aquí está, y aquí aparece. ¿Listo? Bueno, entonces para eso podía servirles también el papel, así que no se angusten. Entonces yo hice acá varios cortes, les voy a mostrar cómo puedo representar esto de una manera simpática. ¿Qué yo estaba haciendo primero? Que era este verde, pues veámoslo acá primero. Entonces yo hice este doblez aquí, lo desdoblo, hago este acá, más o menos con esta inclinación. Aquí pues voy a doblarlos todos, entonces mira, este no lo voy a doblar acá así, igual que ahorita sí me voy a incluir. Eso. Y este lo voy a incluir nomás para acá. Entonces ahorita la cosa sale muy, muy simpática. Y pues como les dijo él, chicos, aquí la cuestión es imaginación. Damos que yo saque un árbol aquí, pero pongamos que de pronto yo quiero hacer otra cosa. Entonces pues, ahora les voy a mostrar qué pasa. Si lo trato de abrir acá, tengo que hacerlo con cuidado porque está un poquito atorado por los cortes. Lo que voy a hacer ahora es invertir estos cortes. Entonces, este que yo tengo aquí, lo voy a doblar hacia arriba. Para los que están familiarizados con el origami, el molde, el valle de las esquinas, miren, ya estoy sacando el primer volumen. Entonces, empiezo a sacar los ojos. Por este lado se ve bien chévere. Pero si uno quiere entonces decir, uy, ya no, como trabajamos durísimamente, pues uno puede burlar. Entonces, uy, no se sabe lo que estás haciendo. Bueno, eso es cuando uno va a presumir, ¿no? Entonces, como acá no estamos presumiendo, ya queremos que todos lo hagan y lo vamos a hacer aquí por delante. Para que ustedes lo vean también todas las personas. Y las personas que invitamos acá de Tanchevere, primera vez que tenemos acá. ¿Público? Sí, público acá. Entonces, aquí podemos pedir aplausos y eso. Acá sí podemos pedir aplausos, hoy sí. Hoy sí podemos pedir aplausos. Sí, no, mentiros. Entonces, sale el color, el bombillo arriba que dice aplausos. Entonces, miren aquí. Entonces, lo que pasó acá, chicos, es que como hicimos casi todos los cortes al mismo nivel y los dobleces al mismo nivel, por eso solamente se ve acá y se alcanza a apreciar apenas un poquito los dobleces que están acá. Pero entonces vamos a hacer un cambiecito acá bien simpático para cuando hagamos otra expresión de esta tarjeta. Entonces, fíjense bien que aquí tenemos muchos más cortes, tenemos muchos, muchos más cortes que esta tarjeta. Entonces, miren, doblamos igual que a mí. Pero entonces ahora vamos a alternar, digamos, este lo voy a doblar, este no lo voy a doblar, este sí lo voy a doblar, este no. Exactamente. Entonces, ahí la cosa se ve mucho, mucho más interesante. Y este último no lo voy a doblar acá tan recto, sino que casi me colpo un poquito de pergunte. Si se dan cuenta, lo doblé un poquito inclinado para acá. Entonces, marco bien los dobleces con las suyas. Entonces, si las tomo bien, si me molestan, entonces con el borde de mis tijeras y desdobro todo otra vez. Y ahora, vamos a ver lo que va a aparecer aquí. Con cuidado, ¿no? Porque acá en esta parte, como está ahí cogidito, entonces lo voy a romper, entonces toca ahí con alto modo. Entonces, bueno, abrimos aquí. Ya, miren. Pero si ven, ya la expresión es distinta. Entonces, voy a empezar a meter aquí, meto esta, me llevo un poquito con el doblez. Y entonces va saliendo otra expresión del arbolito. Entonces, como sé que acá hay personas que tienen familiares también en otros países donde sí cae nieve. Bueno, aquí en Colombia lo que pasa es que podemos escoger. Entonces, si yo quiero nieve, pues me voy para alguno de los nevados. Y yo, si me gusta la tijerita caliente, pues la paso acá. Entonces, eso es lo bonito de Colombia. Ya, Colombia no tiene estaciones, pero en Colombia escogemos. En los otros países, pues, tienen la ocasión. Ah, acá hay muchas cosas dignas a la hora de disfrutar. Aquí yo puedo jugar, entonces, al intercalarlo, subamelo un momentico. Sí. Al intercalarlo. Pero aquí es que no está tomando el pelo acá. Es que les voy a hacer lo acá como si yo lo estuviera presumiendo. Vamos a botar estos dos acá. Acá hay otra expresión de ese arbolito. Y se ve diferente. Acá tenemos las dos. Perfecto. Ah, se ve bien simpático. Y yo puedo jugar de todas las formas porque yo puedo seguir haciendo otros diseños. Aquí puedo acordarla, puedo pintarla con las épicas que hemos aprendido. Puedo utilizar otras texturas, puedo utilizar nieve. Puedo hacer mil cosas teniendo en cuenta, eso sí, el tema que estoy manejando para mis tarjetas. Algunas de las televidentes hoy, yo leí algunos de los mensajes precisamente el día de hoy. Y me decían que las tarjetas, que me olvidaron las tarjetas. Esta es una técnica para que ustedes la puedan hacer también en familia. Última tarjeta. Una última tarjeta. Entonces, como les venía hablando de lugares donde hay estaciones, por eso le pusimos acá como hojitas al pino. Suponiendo que estamos en un lugar donde cae nieve. Entonces, aquí se ve más bonita la expresión del pino. O bueno, no tanto más bonita, sino más apropiada para ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí se cortó un truquito que fue el que inclineó un poquito cada doblez. Este es un poquito más difícil de doblar, pero vale la pena. Porque va a quedar como escalonadito. Entonces, mire aquí, ya solamente después pegarle las cosas que yo le quiera pegar. A la gente que le gusta así, a mi mundo particular me gusta. Porque estoy de acuerdo con esa ideología de que más es menos. Y aquí tenemos los tres diseños. Agradecemos muchísimo en nombre de todos los televidentes, Alexander, no solamente aquí en Bogotá, en Colombia, en Paraguay, en Perú, en Chile, que nos están viendo. Mil y mil gracias por tu participación, por tus lecciones, por tu creatividad, por tu cariño, por tu buena energía. En nombre de todos los televidentes y felicitaciones por ganarla como cartón. Gracias, el programa no me ha quedado, no me ha quedado, no me ha quedado. Vamos a dejarles con una información muy importante para ustedes. Recuerden, Alexander Rodríguez también tiene una página y es La Vuelta al Mundo en 80papeles.com. Alexander Rodríguez participó el día de hoy con su tarjeta navideña técnica Kirigami y los contactos para que ustedes aprovechen los cursos gratuitos en las bibliotecas 684-2905 y el celular 311-486-1376.